Así ha reaccionado Alba Carrillo al ver una foto de la boda de Feliciano López y Sandra Gago. La ex-supermodelo ha dado una opinión sobre la boda y la reacción ha sido de lo más sorprendente. Alba Carrillo es uno de los grandes fichajes de GHBip7. La modelo siempre se ha caracterizado por no tener filtro y decir y hacer las cosas tal y como la siente en el momento. Siendo perfectamente consciente de ello, la dirección del programa entendió que deberían enseñarle un tuit de un seguidor del programa donde se veía una foto de la boda de su ex Feliciano López. La reacción de Alba no se hizo esperar y no es exactamente la esperada. Lo cierto es que nada más ver la imagen, Carrillo esbozó una sonrisa nerviosa. La ex de Fonsi Nieto no se esperaba ver tan pronto una imagen del enlace. ¿Ocurrido este mismo fin de semana? Alba fue clara. La foto es de la boda de mi ex. Ella está muy guapa. Muy guapa, la verdad. Aunque no fue un trago de buen gusto, la joven mantuvo las formas y no pasaba de decirle a sus compañeros Sí, Sandra es muy guapa, muy guapa. Jordi González quiso saber indagando. ¿Qué más, Alba? ¿Que sean felices? ¿No? A lo que la maniquí contestó. Bueno, lo que ellos quieran ser. Feliciano López podría ser un concursante más de tanto que lo ha nombrado, Alba Carrillo. En realidad, su ex-mujer se refiere a él como el muñeco de cera, Alba y Feli. Vivieron una historia de amor de lo más tormentosa. Tras dos años de relación, la pareja se casó y al año ya estaba separada. Una relación difícil que le costó mucho superar a la madrileña. No obstante, y con su reacción al ver la nueva boda de su ex, Alba ha dado una auténtica lección de saber estar. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete, dale a la campanita y muchísimas gracias por estar ahí.